Últimas noticias, 13 de enero de 1962, muerto de un tiro en Lídice por un agente Alí Antonio Castillo, miren esto, miren, miren este niño, 13 años, asesinado, llegó la policía al barrio, aquí está el papá, mira, papá el niño, tengo un compañero que estaba jugando con él, llegó la policía y la gente, cuando llegaba la policía a los barrios antes, había que salir corriendo, había que salir corriendo y el niño salió corriendo junto a los compañeritos que estaban jugando abajo y en un cruce lo agarró un policía, le metió un tiro en el pecho y le partió el corazón, 13 años, ni el policía ni nadie respondió y no había OEA y no había nada. Para avisarle, sí señor, se los llevaban y los desaparecían, bloque 57 del Lídice, se encontraban jugando siete menores, entre ellos una niña, al ver que varios agentes descendieron de una patrulla, corrieron rápidamente a refugiarse en sus casas. Cuando el niño Castrellón ganaba salida del callejón, se rubió el agente Collado, quien sin darle voz de arresto y sin tratar de detenerlo, usó su arma de reglamento y disparó contra el menor a la altura del tórax, la bala destrozó el corazón. El niño Ali Antonio Castrellón fue asesinado a Mansalva durante el cuarto año del gobierno de Rómulo Betancur, quinquenio en el que quedó asentada la doctrina de abrir fuego sin dar la voz de alto, sin intentar una detención previa y sin averiguar sobre las personas objeto de estas batidas policiales. Betancur abolió de facto el principio de la buena fe. Todos los venezolanos se consideraban fuera de la ley y cualquier ciudadano era blanco móvil de los cuerpos de represión policial. Bajo la sombra del psicoterror anticomunista, Betancur garantizaba que los intereses de Nelson Rockefeller y la burguesía criolla pudieran ejercer su predominio en medio de la Pax Americana. Su sucesor, Raúl Leóni, a quien el mismo Betancur calificaba diabúlico, ejercería entre el 64 y el 69 el mando con un grado aún peor de represión y exterminio. Trece años. Trece años. Trece de enero de 1994, hace 29 años, es asesinada la joven de 16 años, Jessica Díaz, con un tiro en la cabeza por parte de la policía del Estado Miranda, cuando participaba en una protesta estudiantil en el Liceo Francisco de Miranda, ubicado en la avenida Bolívar de Los Teques. Cuando yo fui gobernador en el 2004, todavía hablaban en Los Teques el asesinato de esa muchacha. Una joven de 16 años, era gobernador, creo, aquel señor Arocha, sí, claro. Eso es social cristiano, ¿eh? Cristiano de los que van a misa, como Maqui Arena. De los que van a misa dos y tres veces al día, pero que no les importa matar a la gente. Trece de enero de 2016, hace siete años, se inaugura el monumento Manto de María Divina Pastora en Barquisimeto, Estado de Lara, con 62 metros de altura. Es el monumento mariano más grande de Venezuela y del mundo. Por cierto, Hugo Basave, voy a averiguar cuántas franelas se imprimieron, a ver cuánto fue que te quedó. Si fueron 100 mil, son 450 mil, si fueron, si son 200 mil, ya va la cosa por 900 mil, muchachos. Malo. Tremenda burbuja, ¿eh? Cuidado, te explota esa burbuja, muchachos. Inmoral. 14 de enero de 1797, hace 226 años. Ellos creen, ellos hacen eso porque creen que nadie se va a enterar. Y tengo una patriota cooperante que me pasa la información, ¿qué voy a hacer, pues? Mande para acá, venga a mí que tenga flor, decía el comandante. El libertador Simón Bolívar ingresa como cadete al batallón de voluntarios blancos de los Valles del Agua, batallón que había comandado su padre. 14 de enero de 2006, hace 17 años, en un acto en el Teatro Teresa Carreño, el comandante supremo Hugo Chávez lanza la misión Negra Hipólita. 14 de enero, día de la Divina Pastora y del discurso político de Victor Hugo Basave y del negocio que montó. Ese está ligando el año que viene otra vez, ¿oyó? 15 de enero de 1813, hace 210 años, con sólo 75 hombres en su primera acción, el general José Francisco Bermúdez toma la ciudad de Irapa, ubicada en el actual Estado Sucre, en lo que sería la batalla de Irapa, enfrentamiento entre las fuerzas independentistas israelistas comandadas por Francisco Cerveri. Irapa, Irapa es la tierra de Salazar. Está embajador, compañero Salazar está embajador en Rusia, 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 en China, perdón, en Rusia, ¿dónde es que está? En Rusia, ¿no? En Rusia, es que está. Correcto, en Rusia, en China está Jofreda, correcto. 15 de enero de 1919, hace 104 años, murió asesinada Rosa Luxemburgo, revolucionaria y teórica del socialismo alemán y referente de la izquierda mundial, quien dijo, el socialismo sin feminismo carece de profundidad, el feminismo sin el socialismo carece de estrategia. Rosa Luxemburgo. 15 de enero de 1829, hace 94 años, nació en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el pastor estadounidense Martin Luther King, quien desde muy joven se convirtió en un luchador por la defensa de los derechos de la población afrodescendiente. El día de 15 de enero, había una manifestación en Estados Unidos, para recordar a Martin Luther King en Miami, creo, hubo una, no se llama eso, una plomamentazón, otra más. 15 de enero en Venezuela es el día del maestro, de la maestra, de nuestros queridos compañeros y compañeras que entregan su vida totalmente a educar, a enseñar, a guiar, a guiar. Sin duda que la educación ha cambiado mucho. Era muy severa la educación antes, pero muy, muy severa aquí en Venezuela. Muy severa. Era común escuchar a aquella maestra tal, castiga a los niños. Y no pasaba nada, pues. Era la educación en Venezuela de aquella época. Sin embargo, mucha gente educada en esos tiempos, debe parte, gran parte de sus valores, esa educación estricta. Estricta. Las cosas han cambiado, las metodologías han cambiado, y hoy tenemos nuestros maestros y maestras de la patria. Son héroes, heroínas. Y no se dejaron manipular por nadie. Hicieron una marcha el día sábado, extraordinaria, muy bonita, los educadores y las educadoras de Venezuela. Saliéndole el paso a los manipuladores, ¿no? Porque vivimos a Figuera. Figuera, hay que hacerle un examen en las manos, porque él es dirigente sindical. A ver si tiene algún callo. ¿Alguna, un callo que le sale a uno, eh? Callo. Jamás en su vida ha trabajado, pero él es dirigente sindical. Y tú la escuchas hablar. Nunca ha trabajado. Nunca ha trabajado. Hacerle un examen en las manos. 16 de enero de 1965. Hace 58 años, durante el gobierno de Raúl Leóni, de la Búlico, como decía Betancur, fue asaltado el caserío Elato, en el estado Lara, por comisiones militares. Más de 100 campesinos fueron conducidos al campo de concentración de Urica, en el Tocuyo. En el asalto fueron fusilados por el CIFA Rufino Terán, de 65 años, y Omar José Mendoza. Era política de Estado. Era política de Estado, ¿eh? Guerra-muerte practica el ejército en Falcón. Confirmada la muerte de tres campesinos que habían sido detenidos por el ejército. Más de 60 campesinos fusilados en Lara. Soldados torturan a un campesino en Lara. 16 de enero, durante el gobierno de Raúl Leóni, fue asaltado el caserío Elato, por efectivos militares. Más de 100 campesinos fueron conducidos al campo de concentración de Urica, en el Tocuyo. En el asalto fueron fusilados por el CIFA Rufino Terán y Omar Mendoza. En carta dirigida a Arturo Hula Prieto y voceros de la región denunciaron que más de 5.000 efectivos militares habían cometido tropelías contra la población indefensa, con torturas a 600 campesinos, 50 mujeres violadas y saqueos a la propiedad rural. Algunos de los trabajadores del campo fusilados fueron Benjamín Montilla, José Antonio José Anastasio Alvarado, Jesús León Vázquez, Ramón Morán, Roseliano Colmenares, Isidro Escalona, Dionisio Rodríguez y Matías Colmenares. Seguramente por ahí andaba el tío de Tamara. Había que chequear. El Nacional, en su edición del 8 de junio de 1965, confirmó la muerte de tres campesinos que habían sido detenidos por el ejército. Las víctimas fueron identificadas como Timoteo Colina, de 43 años, José de los Santos, 42 años, y Teodosio Arcaya, de solo 17 años. El campesino José Rafael Cortés, de 62 años, sufrió graves lesiones a consecuencia de las palizas que le propinaron agentes del ejército en el campamento antiguerrillero de Potrerito, cerca de Humo Caro Bajo, en el estado Lara. Política de Estado, política de exterminio a la población. terror, terror. Eso no va a volver más nunca aquí a Venezuela. No va a volver. 16 de enero de 1987, hace 36 años, nace el joven revolucionario Robert Serra, abogado, brillante legislador y líder estudiantil, ejemplo de la juventud venezolana, asesinado por el fascismo. Robert Serra, nuestro querido, joven, brillante, audaz Robert Serra. Tres días antes, en una sesión, al diputado Berrizberti le dijo, tiene los días contados. Y fue asesinado. Berrizberti está en Estados Unidos. Por allá anda. Fue asesinado Robert y fue asesinado María, su compañera, vilmente. La noticia fue un lanzazo que nos dieron. Estábamos nosotros en La Guaira. Y me llamaron para decirme, ¿qué sabes tú de esto? No, 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 nada. Nada. Me informaron, me voy a averiguar y cuando me confirmaron, bueno, la indignación. Al final, en todas las investigaciones, la mano de Uribe está metida en el asesinato de Robert Serra. Sabían a quién apuntaban ellos. Cómo desmoralizar una lucha. Así asesinaron a Danilo, sabían cómo desmoralizar una lucha y asesinaron a Tyson. Y al final nos asesinaron a Chávez para ver si nosotros terminamos de desmoralizarnos. Es el imperialismo actuando. Es el imperialismo actuando. Con su bracito. Ellos actúan. Mire, señores de la derecha, por eso yo les digo, tengan cuidado, ¿no? El periódico de la época. 13 de noviembre del 54. Estados Unidos, el señor presidente de la República, el coronel Marcos Pérez Jiménez, recibió noche de manos del embajador de los Estados Unidos, señor Fletcher Warren, la condecoración de la legión del albérito, acordada por el presidente de los Estados Unidos, señor Eisenhower, como un socio vital para la seguridad de la zona. ¿Qué tal, verdad? Times, hombre del año, Pérez Jiménez. El titular era desde las riquezas bajo tierra, un gobernante de oro. para, para, para adular, adular, eso era en el 55, pero cuando vino Richard Nixon, dijo, tengo la más baja opinión de Pérez Jiménez y Pedro Estrada, y cuando se fue para Estados Unidos lo metieron preso allá. Eso no es nuevo de Estados Unidos. Estados Unidos a sus socios, a sus socios, no les importa nada, solo son sus intereses, por eso algún día tengo la esperanza que Duque y Uribe caigan ahí y se las cobran los propios gringos. Socios, en un momento, y después se la cobran cuando, cuando entran en desgracia como el expresidente de, de Honduras. 17 de enero de 1783, hace 240 años, nace el prócer de la independencia, Pedro Gual, fue doctor en teología y en derecho civil, fue nombrado en 1821 ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia. 17 de enero de 1961, hace 62 años, ha asesinado al líder nacionalista congolés Patricio Lumumba. El pecado de Patricio Lumumba fue pensar, pues, en unir su patria. Lo condenaron a muerte, lo fusilaron. ¿Quién detrás de eso? El imperialismo. Ese es el método que hizo el imperialismo en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. persiguen, asesinan, no permiten que los pueblos surjan, bloquean, porque ellos se sienten como dueños del mundo. y hay gente que se siente feliz, muy feliz, de ser estos, por ejemplo, lacayos de los supuestos dueños del mundo. Estos que están aquí. Son felices de ser lacayos del imperialismo. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros somos libres. absolutamente libres. Sobre todo libres de conciencia. Perdón, de conciencia. 17 de enero de 1963, hace 60 años, durante el gobierno adeco de Rómulo Betancur, las fuerzas policiales hallaron la sede de la Universidad Central de Venezuela en búsqueda de los cuadros de la exposición 100 años de pintura francesa, encontrando afiches, propaganda y archivos del movimiento de izquierda revolucionero Mir, calificándolo de subversivo por el gobierno de Acción Democrática. 17 de enero de 1976, hace 47 años, durante el gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez, o sea, no estamos hablando de la lucha de los años 60. 76, Carlos Andrés, al que le hicieron homenaje ahorita, fueron detenidos por el ejército en una alcabana móvil los militantes de bandera roja Juan Zabala Gómez y Vicente Antonio Contreras Duque. Posteriormente fueron torturados y asesinados. A estas alturas uno se pregunta si Puerta Ponte los habrá entregado, viendo dónde está Puerta Ponte en el día de hoy. Me refiero a Gabriel Puerta Ponte, que era el jefe, pues, militar. No dice, sería que esto también los entregó Puerta Ponte para que los asesinaran. Su cuota, pues. 18 de enero de 2007, hace 16 años se inició el proceso de registro de los militantes del PSUV con la elaboración de las planillas de inscripción. Numeral, no me he olvidado la etiqueta, ¿vale? ¿Verdad? Numeral, con maulas no se dialoga. Numeral, con maulas no se dialoga. Para los que creen, van por esto de una vez. ¿Qué Víctor Hugo? ¿Lo de Víctor Hugo es de ahorita? No, no, no. Ya él había dado una misa allí y fue igual, peor, hace algún tiempo. Aquí está, 2018, Monseñor Basave, si alguien tiene que irse es el responsable de la corrupción. Por cierto, Víctor Hugo, ¿por qué no aprovechaste ese espacio y hablaste de las más de 600 denuncias de casos de pedofilia de los curas aquí en Venezuela? Ese no es un tema que se trata. Que la Iglesia hacia adentro va a discutir eso para evitar que eso ocurra. La Iglesia no, la jerarquía eclesiástica. 600 denuncias por casos de pedofilia. Y este señor no abre la boca por eso. ¿Cómo es que dicen? Rabo no se ve su perro, ¿no es que dicen? Perro no se ve su rabo. ¿Qué dije yo? Rabo no se ve su perro. Es verdad, ¿cómo se lo va a ver? Esto fue en el 18, 14 de enero de haber sido ahí mismo. 14 de enero del 19. Ah, pero este como que es el de todos los años, vale. Monseñor Víctor Hugo Basave en la misa de la Virgen Pastora pidió que en Venezuela alboreen los rayos de la libertad que nos anuncien que la pesadilla ha terminado y los feligreses gritaron libertad, libertad. 14 de enero del 19. Maldición de burromocho no llega al cielo, Víctor Hugo. Para que sepáis. Sumarion, 13 de enero del 2020. Monseñor Víctor Basave, ya habíamos recibido a Juanito Limaña y la presidencia de la Conferencia Episcopal había manifestado que reconocemos a la Asamblea Nacional que preside. La Conferencia Episcopal, partido político de derecha en Venezuela y este caballero es el vocero, era el vocero en el año 2020. Contundente, Víctor Hugo Basave asegura que en Venezuela el crimen gobierna tras la amenaza de muerte de civiles armados contra el presidente encargado Juanito Limaña y manifestantes opositores en el barrio La Paz de Barquisimeto. Esto fue el primero de marzo de 2020. Lo que ha sucedido hoy en Barquisimeto es un intento de homicidio, consecuencia de la instigación al delito hecho públicamente la semana pasada por Nicolás Maduro. Acusa al presidente lamentablemente estamos en un país donde la institucionalidad se perdió y el crimen gobierna y la jerarquía eclesiástica es una... Ustedes saben lo que voy a decir. Mira, aquí estamos de Ugalde ¿con quién está? Con Carmona y con la joya de Ortega. Golpe de Estado jerarquía eclesiástica. ¿Quién es este que está aquí? Porra. Por cierto, porra lo nombraron ahorita arzobispo de Caracas. Él está pasado de edad porque según ellos solo hasta 75 años pero este bicho ya tiene 78 y lo siguen. Yo no voté por él. ¿Hicieron elecciones para eso? ¿No hacen una elección? Deberían hacer una elección para decir no vota por él arzobispo de Caracas. Eso sí es verdad que no importa. Esos duran 20, 30, 40, 50 años y ellos ahí les molesta que los demás se reelijan. Eso sí les molesta. Este no es el compañero el camarada Franceschi. Está bendito, ¿vale? ¿Ah? Mira, ¿eh? Mentira no es. ¿Quién está firmando aquí delante de su excelencia Carmona? Cardenal Velasco era este. Velasco. Mira, aquí está el que dijo yo toda mi vida he sido de eco. Michael De Viana creo que se llamaba. Miquel. Miquel. Ah, es que yo estoy pronunciando en inglés, por favor, Michael. Miquel De Viana. Obispo venezolano califica a Chávez de dictador que secuestra el lenguaje de Dios 2007. Baltasar Porra. Hace esa declaración. Diario crítico. Urosa Sabino. Urosa Sabino murió también, ¿verdad? Chávez pretende instaurar una dictadura 2010. Chávez pretende instaurar una dictadura 2010. Cardenal Urosa 2010 espero que la sangre no llegue al río. Se sentía amenazada la jerarquía eclesiástica. La iglesia lanzaduro ataque a Chávez de 2011. La iglesia católica la conferencia episcopal no es la iglesia católica porque la iglesia católica está compuesta por fieles también, ¿ves? Los que van a las misas. Parte de la iglesia católica. No, esto no. Este es el partido de la jerarquía eclesiástica. Eso va a terminar cuando el pueblo comience a hacerle manifestaciones en las iglesias. Digo yo. Se me ocurre que alguien se pare y lo mande a callarse la boca cuando comienzan a hablar de política. Digo yo. Se va a acabar. Todo. Entonces, ese es el enemigo invisible. ¿Cuál? Míralo, ¿eh? Aquí están con el samuro mayor al frente. Perro, ellos tienen hasta agarras, ¿va? ¿Verdad? Ellos son. Este no es padrón, ¿sí, verdad? Llegó padrón, vale. Gracias, padrón, por los favores recibidos. Ellos son. Porque ellos quieren que no sepan quiénes son. Estos son, mira. Estos son. Y eso. Númeral. Con maulas no se dialoga. Vamos aquí a la cartelera, muchachos. Yo no tengo nada en contra de la iglesia católica, ¿no? Yo les voy a decir lo siguiente. Yo lo digo sin ningún tipo de complejos. Estando enfermo, yo puedo decir que sentía las oraciones del pueblo. Ahí, cuando estaba inclusive no se me inconsciente porque no estaba sedado. Yo sentí esa fuerza. Sentí al pueblo orando. Nunca sentía a Baltasar Porra, por ejemplo, que estuviera orando. Al pueblo, sí. Y establece como un enlace y me di cuenta que la fe es más poderosa que la esperanza. La fe, la esperanza es algo que uno va a tener allí. La esperanza. La fe tiene mucho que ver con lo que uno haga para que eso se produzca. Esa fe propia. Si creo en Dios, mi fe me pone a rezar, a orar por ese Dios. las esperanzas está ahí a ver si llega. Y yo sentía eso. Y yo salí ahí espiritualmente fortalecido en ese Cristo redentor, en ese Cristo que siente el pueblo. Yo antes no sentía eso. Ahora, a mí no me va a divorciar de eso la jerarquía eclesiástica. Porque ellos no tienen un telefonito para hablar con Dios. Eso no existe. Hay una comunicación directa del pueblo con Dios. Directa. Y se sienten con su fe absoluta, su fe íntegra, total. No confían en estos señores que dirigen esa jerarquía eclesiástica. Numeral con maulas. No se dialoga. ¿Cómo va el juego? ¿Cero a cero todavía? Y tres a cero ganando a Lara. La arrogancia del imperio hizo un lacayo. Última noticia. OFAC aumenta 928 las medidas coercitivas contra Venezuela. Dicen que ahora son 929 porque nos robaron el Miss Universo, ¿no? Ustedes vieron el Miss Universo. ¿Tú lo viste, Coquito? Dí la verdad. Dí la verdad que tú lo viste. Pero dicen que robaron el Miss Universo, que ganó la venezolana. No vale. Caracas. No es que ahí está actualizado Caracas ya. En ese sí está actualizado Caracas. No. Dígame que yo sé, compadre, lo que le digo. Yo sé lo que le digo. 8 o 6 quedan empatados Caracas y Laguaira. Quien va a bajar un juego en los navegantes y se pone juego y medio de la punta. Y cardenales se puso a dos y medio. Cardenales no te ha eliminado. Imagínate tú, pues. Aquí cualquier cosa puede pasar. Hace el béisbol que me gusta a mí. Ese es el béisbol que me gusta a mí. Numeral con Maulas no se dialoga. Les voy a decir algo. Nosotros tenemos experiencia en perder. No nos dolerá. Para los que están acostumbrados a ganar y a dárselo a dejar de... No, 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 no. No importa. Lo que sí les voy a decir algo. Argentina no era campeón mundial desde el año 86 y ganó este año. No sé. Se han visto casos. Se han visto casos. Numeral con Maulas no se dialogas. Estados Unidos muchas actanzas y poca justicia. Adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se reunieron al ministro de Defensa del País Andino y la embajadora de la Nación Norteamericana. Al asumir el cargo, la ahora presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, agradeció el respaldo de Estados Unidos. En el 2023, los Estados Unidos brindará 8 millones de dólares adicionales para reducir el cultivo de la hoja de coca y crear oportunidades económicas lícitas. Y también ella tuvo una conversación por teléfono con Anthony Blinken, donde ambos hablaban de este apoyo de Estados Unidos hacia la estabilización de la situación en Perú y que Estados Unidos daría el apoyo para todas las medidas que ella tome para controlar la situación. Recordemos, las protestas que continúan en Lima también. Hacemos un recuento de las víctimas mortales en el marco de las protestas en Perú, que ya son al menos 50. Esto según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, que desde el 11 de diciembre hasta la fecha contabiliza 41 civiles fallecidos como consecuencia de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Horas complicadas para el presidente de Estados Unidos, no solo porque sus abogados encontraron documentos confidenciales de su época como vicepresidente en su antigua oficina y su residencia, sino porque el primero de los hallazgos fue justo antes de las elecciones de medio mandato. Aquí es donde aparecieron los últimos documentos confidenciales, en el garaje de la casa del presidente Joe Biden en Wilmington. Según la ley, Biden debería haberlos entregado al Archivo Nacional Estadounidense cuando dejó la vicepresidencia en 2017. No haber entregado esos archivos puede constituir un delito y para garantizar la igualdad ante la ley, el secretario de Justicia de Estados Unidos nombró a un fiscal independiente para que investigue. Estados Unidos y sus tormentas queriendo llevar a otros pueblos. Los Estados Unidos se parece mucho a la oposición venezolana. Todos sus problemas internos quieren llevarlo a sus 50 millones de pobres para que nadie los vea, entonces se van al mundo de sequía y pobreza. Sus problemas que tienen que en la democracia, que no hay democracia en ese país, van a otros a imponer su modelo. Su problema económico que es el capitalismo y las grandes corporaciones quieren llevarlo a otros países que viven felices, que viven tranquilos con sus propios modelos. Esa es la arrogancia y la hipocresía del imperialismo norteamericano. Número, con Maulas no se dialoga. El rostro de la inmoralidad. Este video está dedicado a Víctor Hugo, el vendedor de franelas, el vende franelas. Te metiste tus reales ahí, vagabundo. 30%. Ya me están dando la cifra de cuántas franelas hicieron, oíste. Cuántas franelas hicieron. Y después se va por los organismos del Estado, oíste. Cómpreme aquí para ayudar 30.000 franelas, 5.000 franelas. Y se queda él con 30%. Qué vagabundo es, vale. Ay, Dios querido. El rostro de la inmoralidad está reflejada en la alta jerarquía de la Iglesia Católica en Venezuela. Adelante. La asamblea del mes de enero se caracteriza por una presentación del panorama de nuestro país. Y son una muestra de cómo es posible construir una sociedad mejor, más justa, más equitativa. Donde impere la verdad, donde se superen los caminos de la violencia, de los enfrentamientos. Y conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, se haga presente el reino de Dios. Ese señor que se hace llamar Batazar Porra, ese es peor que el diablo, vale. Ese señor es peor que el diablo, que yo lo veo en la cara, usted es peor que el diablo. Les invito a poner en el corazón de nuestra oración a nuestra Venezuela herida, maltratada, traicionada y saqueada hasta más no poder. Y para que cesen las burbujas de la falsedad económica que pretenden ocultar al mundo la precaria situación en la que están inmersos la mayor parte de nuestros hermanos venezolanos. Esos son los que son puros satanálogos que hay ahí. Nunca creen en esa gente. Ese señor, ese señor tiene que estar en los barrios, vale. En los barrios, llevando a la gente más humilde, desafavorecida. El camino a transitar es el de las negociaciones verdaderas y sinceras para la obtención de acuerdos entre los poderes del Estado y las fuerzas sociales democráticas acerca de las grandes cuestiones de interés nacional, como lo son, entre otras, la ayuda humanitaria, la liberación de los presos políticos, el funcionamiento constitucional de los poderes públicos, la rehabilitación de los partidos políticos, la consecución de mayores y mejores garantías electorales, junto con la observación internacional, plural e imparcial de las próximas elecciones. El pueblo espera que se pronuncie, porque mucha gente ha muerto a causa de ese bloqueo. Mucha gente hicimos cola y mucha gente lo estamos sufriendo ahorita con la cadastría completamente que han puesto ellos, ese bloqueo, y Fede y Cámara, y el Obispado, y esos partidos errantes. La misión, yo la llamo a ver las piernas, bueno, hijo de Venezuela, 14 años, tiene un bebé y está preñada, para el año que viene, va a pedir a otro muchacho y va a darle 500 bolívares. Porque por un lado se habla mucho de servir al otro, de estar entregado, pero por otro lado es una situación de lujo, de confort, que quizás no se equipara, pero bueno, creo que eso forma parte de la misma tradición de la iglesia. Esos huecos ahí lo que hacen son cuevas de pedofilio, pedofilio es que se llama la cosa. En Táchira fue privado de libertad a un sacerdote de 34 años de edad por denuncias de presunta violación y actos lascivos. El Ministerio Público investiga las cuatro denuncias de jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 22 años, contra quienes presuntamente el sospechoso cometió abusos sexuales bajo amenaza de muerte. Por evidencia, José Ignacio Cardinal Velasco, por la iglesia. Ellos representan y siempre han estado impulsos en los golpes de Estado. En vez de hablarnos de la palabra, de lo espiritual, ellos no lo hacen. Ellos participan en los golpes de Estado, eso lo sabemos todos. Todo el mundo sabe que yo soy amigo. La presencia de la sociedad civil no sabe que yo soy amigo. Bueno, la presencia de la sociedad civil hoy en el Palacio de Miraflores ha tenido un significado trascendente. La sociedad civil ha recuperado otro espacio, el espacio del ejercicio del poder ejecutivo en Venezuela, el espacio del Palacio de Miraflores. En este salón, acompañando a Pedro Carmona y al nuevo gobierno de la República, se encontraban los obreros, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, la Fuerza Armada, las academias, la iglesia. Todos hemos venido aquí a darle un apoyo al naciente gobierno. Esa es la jerarquía eclesiástica, los inteligentes de este país. Los que te hablan y te hablan así bajito y casi no te ven a los ojos porque ellos quieren así tratar de embaucar. Pero han perdido, señores de la jerarquía eclesiástica, presencia en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, en los cuarteles, en las cárceles. Han perdido presencia en la iglesia católica, la fe católica. Otras religiones las han desplazado. Gracias al trabajo que ustedes han, o a causa del trabajo que ustedes han hecho mal. Una de las principales cosas que han hecho mal es meterse en política partidista, de tomar parte de un sector. Nadie dice que aquí, si ustedes fuesen verdaderamente independientes, critican una situación, todavía no hay crítica, pero no van a criticar para favorecer a un sector. Eso es inmoral desde la posición de cura. Y nadie puede decirle nada porque ustedes son curas. Portasotanas es lo que son. Ahora, el cura de parroquia, muchos curas de parroquia no están de acuerdo con eso, pero no puede decir nada. Los votan. Yo recuerdo que cuando yo estaba, se lo comentaba a la gente en el partido, estaba en la asamblea. Hicimos una sesión allá en José Gregorio Hernández, allá en Isnotu, fuimos. Y entonces, cuando nosotros llegábamos, como eso, pues ahí pues iba a la asamblea a hacerle una sesión en homenaje a José Gregorio para ver si la jerarquía eclesiástica ayudamos a que se convenciera por el tema de la beatificación, porque la iglesia católica tiene informes allá que niegan la beatificación de la jerarquía eclesiástica de Venezuela. Tiene informes en el Vaticano que niegan la beatificación de José Gregorio y le ponen una cantidad de cosas ahí. No, le inventan. Que si lo usa pasantería, que se yo, hay que una cantidad de cosas. Pero bueno, entonces querían poner, ellos, llamaron, no, que si va a la asamblea para allá tiene que hablar el monseñor Castro, que era perdido, que era Castro, Dios mío. Aquí le dije yo, no, yo quiero que hable el cura de aquí de la parroquia. Entonces le pregunto al cura, ¿tú estás dispuesto? Sí, sí, yo sí, te van a votar, le dije. No, no, pero yo quiero. Y él dio su discurso, habló en nombre por el templo, pa, 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 pa. Lo votaron, compadre. Lo votaron. Para que tú veas cómo es la cosa. Lo votaron, un buen padre, además que cuidaba allí, que cuidaba ahí en el templo de la iglesia, pues, y el museo que está ahí al lado. Númeral, con maulas, no se dialoga. Por eso es que ellos no quieren a Numa, porque no invitarán a Numa a esas reuniones, ¿verdad? A Numa, hermano, te invitarán a ti a esas reuniones. Tú tomas el derecho de palabra una sola vez. No te invitan. Ellos le tenían terror al padre Matías. Al padre Vive Suria no lo podían ver. Le corrían al padre Vive Suria. Padre Pablo. Padre Carlos. Carlos, vale. Nuestro amigo Carlos, hermano Carlos. Ahora está en Santa Lucía. Lo sacaron de ella y lo mandaron para Santa Lucía, hermano Carlos. Gran amigo, hermano, pues. Curas de pueblo. Dan la cara. A Marcelino de Artenay. Yo lo conozco allá de Maturín. Marcelino. Un buen padre. Omar, sí. Claro, Omar, por Dios, vale. Compañero de aquí que está en Casa Militar. ¿Cómo se llama este? Está en Casa Militar, vale. Se me olvida el nombre. Flaco Alto, Catil. No, vale. Uno los observa de lejos. De lejos. Y dice, por ahí no es. Numeral con maulas. No se dialoga. El descaro de Julio Borges. Adelante. El esquema del gobierno interino está cumpliendo o estaría cumpliendo cuatro años. Y lo lógico era que se pudiera transformar, que se pudiera rediseñar para tener algo distinto. Y no sucedió. Y por eso se fue apagando y apagando y apagando. Y fue de alguna manera terminando por mengua. Y salió por la puerta de atrás, de alguna manera. Y creo que lo lógico hubiera sido hacer una transición sin trauma, sin cortocircuito, sin estas discusiones que ha habido. Y una de las conclusiones, y eso está por escrito, es hay que cerrar este ciclo del gobierno interino y rediseñar y relanzar otra cosa. Y luego, en el año 2022, hubo dos reuniones en Panamá. Y cuando digo que está todo el mundo, me refiero a que estaban todos los partidos políticos. Y todo el mundo decía, aquí hay que hacer un cierre de ciclo y un relanzamiento. Yo estuve contando las distintas acusaciones que hizo Leopoldo, no solo contra mí, contra toda la unidad. Creo que la manera como él ha hecho esto es absurda. Después de cuatro años, él viene a decir una cantidad de cosas que el país sabe que han sido totalmente distintas. Venir después de cuatro años a tratar de hacer una especie de guerra de culpas para decir, bueno, esto salió mal, pero es culpa de todo. Y esto salió mal y los escándalos son de todo. Y esto salió mal, pero es un fracaso de todo. Me parece que no está bien y no está a la altura de quien pretende ser líder. Rechazo las declaraciones, rechazo el tono, rechazo la intención y rechazo de alguna manera que se quiera abrir esta especie de que, bueno, yo lo hice mal, pero todo el mundo lo hizo mal. Hay escándalos conmigo, pero todo el mundo tiene escándalos. Eso no está bien, no es cierto. Y creo que tiene que ser repudiado como ha sido repudiado por todo el mundo. Y creo que aquí el error está en origen. Nunca se ha debido manejar esos activos y creo que eso fue parte de los males con los cuales hemos convivido todo esto. Nunca estuve de acuerdo. Desde el primer día levantaron las manos para no aceptar. Pero bueno, lo obligaron. Tú sabes que así son las cosas en la oposición. Lo obligan, pues. Uno se consigue con cada cosa aquí, ve. Estos patriotas cooperantes son una vaina. Les agradezco que no me sigan mandando estas cosas de Víctor Hugo Pasave. Lleva el seminario en tu corazón. Un dólar para el seminario. Arquidiócesis de barquisimeto. Pago móvil. Un dólar para el seminario. Este sí es vagabundo, este Víctor Hugo, ¿vale? ¿Qué vagabundo es este caballero, vale? Banco Nacional de Crédito. Vénese un dólar para el seminario. O sea, si usted no lleva un dólar, no puede. ¿Ah? Ya va, porque aquí me pasaron otras. Ya va, Víctor Hugo, quédate ahí. Te vayas, mijo. A ver. La campaña lleva el seminario en tu corazón. Consiste en donar un dólar para ayudar a la formación de los seminaristas y el sostenimiento del seminario Divina Pastora. ¿Y cuánto habrá dejado Víctor Hugo de la venta de la franela, vale? Pero eso sí, tiene que ser en dólares. En dólares, Víctor Hugo, tu burbuja, ¿no? Tu burbuja está a millón, papá. Vagabundo. La preparación de Delsa. Esta sí merece ser escuchada. Dale, Delsa Jennifer. Yo soy la única mujer presidente de un partido político nacional. Esto no ha sido... ¡Amén, señoras! Esto no ha sido... ¡Amén! Porque yo soy una firme militante de la unidad. Y una firme creyente en la unidad. Uno viene a los medios de comunicación social a decir lo que hizo. Yo vengo a eso. A decir lo que hice. A mostrar un resultado. No simplemente a hablar pistolada o a soñar, sino a hablar de cosas concretas. Un saludo a la invitada a Delsa, por favor, pregúntale qué creen que se debe hacer ecológicamente con el material del petróleo después de usar el contenido. Y nosotros tenemos, a través de la Comisión del Medio Ambiente, de la cual pertenecía en el pasado, y donde hoy está el diputado Timotón Sombraño nos representando, ellos han hecho toda una cantidad de estudios sobre cómo desechar luego los barriles de petróleo, pero es porque el tema internacional aflita. O sea, no es solamente el petróleo que llega de un salario que haces tú con el salario, sino que haces tú con el barril de petróleo una vez que lo llevas a otra parte. Son demasiados años preparándome para eso. Y la matemática no falla. Y claramente la Cámara está integrada por 165 parlamentarios de los 167 iniciales. 100 menos 165 menos 65 son 65. Es que me insapoblalicemos. Y además me ha tocado siempre acompañar a otros, pero la verdad ya llegó el momento. Ya llegó el momento y además los hombres no han podido. Nos toca a nosotras poder resolver problemas al país. Hasta ahora los hombres no han podido. La matemática no falla, papá. ¿Oyó? 100 menos 65, 65. ¿Qué te pasa? ¿No sabes sacar cuenta? ¿Tú no estudiaste? ¿No sabes sacar cuenta? ¿Te vas a gustar? Ah, se nos la cuenta, ¿verdad? Bueno, bueno. ¿Qué le vamos a hacer, pues? Númeral con maulas. No se dialoga. No se dialoga. La cosa está así. La cosa está así. Tiburones y leones en el primer lugar. Con 8 ganados y 6 perdidos. En el segundo lugar está el equipo de los navegantes del Magallanes. A un juego. Con 7 ganados y 7 perdidos. En el tercer lugar está a juego y medio los tigres de la agua. Con 6 ganados y 7 perdidos. Y en el cuarto lugar están los cardenales de Lara a dos juegos y medio. Esa es la verdad, Adelsa. La matemática no miente. ¿Oíste? Númeral con maulas. No se dialoga. Andrés Velázquez contra el G4. Date. Bueno, fue eliminado Simpson Newton. La unidad prácticamente desapareció. No existe. Creo que hay que reconstruir la unidad frente al error político que han cometido en este caso el G3 y otros que le acompañaron. Yo creo que los responsables de esa conducción, bueno, de alguna manera hay que tener prevención frente a las cosas que señalen. Yo creo que estos partidos están en una crisis de la cual no van a salir. No van a salir porque sigue privando allí la prepotencia, la soberbia partidista que no deja tomar decisiones más allá de lo que no tenga que ver con sus intereses, tanto partidistas como personales. Creo definitivamente que los actuales partidos desaparecerán absoluta y totalmente si no hay dentro de ellos una revisión y una renovación. Yo no estoy inventando ni hablando mal de los que han sido compañeros de viaje en toda esta lucha de nosotros, pero lo cierto es que no pegan una. No se entenderían. Mira. Yo aquí revisando aquí en mis ratos libres, viendo el negocio este que tiene Víctor Hugo con el dólar ese. Uno está a nombre de la arquidiócesis y otro de un padre amado Camacaro. ¿Por qué será eso? Las cuentas, ¿vale? De un padre amado Camacaro. Hoy yo vi que la tabla estaba sacando algo de lo que ocurre por occidente, de una mafia, de una mafia ensotanada, de la jerarquía eclesiástica de ese sector. Bueno, a lo mejor esto está ahí, ¿ves? Una cuenta está a nombre del padre amado Camacaro y otra es a nombre de la arquidiócesis de Barquisimeto. Y saca la patilla podrida que está viendo el programa, escribe, Diosdado prepara jugada sucia, 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 contra las ONG desde el Palacio Federal Legislativo. Video. ¿Cómo va a ser sucia si lo estoy diciendo boca abierta? Y ustedes tienen un problema conmigo, yo soy transparente, yo no ando tapado con gallo tapado por ningún lado. Al que le tengo que decir su vaina se lo digo en su cara, Ravel, ¿hasta cuándo? Y no es nada sucio. ¿Cuándo las leyes son sucias? Ahora sí es verdad que algo sucio. Se los estoy diciendo, papá, porque es necesario legislar en esa materia. El comandante Chávez nos dijo, mira, busquen ese video para el próximo programa, Juan. El comandante Chávez nos dice que hay que legislar sobre esa materia. Que es una deuda que tenemos, que hay que legislar. Y es un discurso del comandante Chávez en la asamblea, por allá, eso fue en el salón elíptico, si mal no recuerdo, de la asamblea. En una actividad que hubo allí. Y el comandante llama la atención sobre la necesidad de aprobar una ley en ese sentido. Y no la hemos aprobado, bueno, vamos a llevarla pues a la asamblea. El que no la debe, no la teme. Númeral. Con Maulas, no se dialoga, Rabel, Maula. Los eternos rivales, ¿quién es el Caracas y Magallanes? Queda un juego entre Caracas y Magallanes, ¿verdad? Bueno, ahí está, ahí está pues. ¿Cuándo es el mañana? El viernes. Y si mañana se resuelve todo, el juego no tiene gracia. Claro. Caracas no juega mañana. Caracas no juega. Caracas no juega. Hay uno que no es que... Está muy cansado. No, porque si no hace falta, si ese juego ya queda, para qué Caracas y Magallanes quedó para nada. Se han visto casos. Númeral, con Maulas, no se dialoga. Adelante, los eternos rivales. Si relato a la pelejita de los muchachos en la cantina, yo tengo un trompo y el otro se lo quiere quitar. Más allá de alguien que se crea iluminado o que se crea que está, pues bueno, nació y desde la cuna iba a ser presidente o algo de eso. No, eso sí es irrelevante, compañero. El que se crea hijo de Bolívar o algo así, compañero, vaya y revícese. Hágase ese favor. Revícese. Nosotros ya no estamos dispuestos a transitar un camino de una unidad hipócrita. Representantes de partidos, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, dijeron que no estaban de acuerdo. Hubo personas que eran parte del gobierno interino que se dedicaron desde el gobierno interino a sabotear a Juan Guaidó. Desde el gobierno interino hablar de la necesidad de explotar el gobierno interino. Por ejemplo, tenía Juan Guaidó un representante en el exterior, un canciller, Julio Borges, que durante años mantuvo la posición, mantuvo una nómina grande de personas. De hecho, fue el funcionario que manejó más recursos por parte del gobierno interino y desde el gobierno interino él saboteaba la estabilidad del presidente Guaidó. Hablaba con países, hablaba con cancilleres, hablaba con parlamentos, menospreciando la figura que él mismo estaba representando. Yo creo que hay quienes hablan de la primaria de la boca para afuera. Yo no creo que Manuel Rosales quiere primaria. Creo que Enrique Capriles tampoco quiere primaria. Creo que están interesados en que este proceso simplemente se arrastre en las piernas y que se convierta en un hecho político, buscar un candidato por consenso. Está el caso escandaloso de Tomás Guanipa, que era embajador de Juan Guaidó en Bogotá. De un día para otro, sin notificar al presidente Guaidó, sin notificar al presidente Duque, aparece en Venezuela. De un día para otro se abre el telón, se cierra el telón. Está habilitado. Y lo dijo el propio Guanipa. Él dijo, Juan Guaidó se convirtió en una piedra en el zapato. ¿Qué piedra en el zapato para quién? Aquí decían del gobierno interino, el gobierno de internet, del gobierno, lo decía el propio Enrique Capriles. ¿Cuántas veces no lo dijo? Criticando a Guaidó, diciendo que era un gobierno de internet. Y fíjense lo que hizo el partido de Enrique Capriles. Nombrar a alguien que ni siquiera está en Venezuela. Hubiesen nombrado a alguien que estuviese dispuesto a dar la cara en Venezuela brotando a Guaidó. La roba teléfono hablando de lo que se robaban las pichas, las metas. Esa es un tuidea donde habla de las robapichas. Le dicen allá en Monagas, pichas, atrúgate nunca eso, porque esto es de urbanización. Mira, mi compadre, el vendefranela, este, Víctor Hugo me responde. Víctor Hugo me responde por aquí, qué bonito es esto, ¿vale? Ah, qué bonito, no se pelan el mazo, esto es vagabundo, ¿vale? Yo de verdad lamento que alguien de la jerarquía eclesiástica ve este programa. Escribe Víctor Hugo, cuando la gente no tiene cerebro del que conectar la lengua, ese soy yo. Que no tengo cerebro, pues está bien, lo admito, Víctor Hugo, más inteligente que tú ninguno. No le queda más remedio que hablar desde los intestinos. Ya se sabe, entonces lo que habla. He dicho, sí, Víctor Hugo, yo también he dicho, he dicho que tú te hiciste un negocio con una frenela. Aclara eso, pues. El 30%, ¿por qué las cuentas de ese seminario las pides en dólares y por qué las tienes a nombre de la arquidiócesis y de una persona de un cura? Habla, pues. No hables de los intestinos porque te va a salir otra cosa. Mira que tú con tu cerebro, tú eres como los pulpos, oíste. Tienes como los pulpos. Ajá, por ahí va la vaina. Tú eres como los pulpos, yo no, yo no tengo cerebro. Yo toda mi vida he sido un bruto, pero como tú no tienes idea, oíste. Bruto, bruto, vengo de un pueblo por allá del Furrial, imagínate, Furrial, por allá. Inteligente eres tú. Que robas y dejas el rabo afuera, oíste. Qué vaina, vale, con estos curas. Pero bien bueno que respondan, oíste. Se ven, bueno, habla de la sintonía de este programa. Mire, ya le sacaron esto así, vale, esta gente se pasa, mira, ¿verdad qué? Está rematando la franela, es el mundial que quedaron por ahí. ¿Dónde está por ahí el bicho? Rematando la vende franela, eres ahora. Pillo, eres un pillo, Víctor Hugo. Pillo, te dije, Pillo, te quedaste. Agárralo ahí, Mario, te lo lanzo para allá. Numeral, numeral, con maulas, no se dialoga. Hablando de maulas, ¿verdad? Ay, si soy bruto, vale. Soy bruto, primo. La momia de la oposición, date. Bueno, hemos visto que después del famoso proceso de fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, lo que hubo fue reparto de los recursos disponibles del Tesoro Nacional en el exterior para acomodar a compañeros de partido, activistas y todos los funcionarios que utilizaron al gobierno interino como medio de subsistencia y algunos como medio de enriquecimiento. Resulta que era para beneficiar a López, a Borges, a Ramos, a Guaidó y tantos otros que nos acompañaron. No podemos pensar que los diputados tenían un salario de 5.000 dólares mensuales. Es evidente que lo único, para lo único que sirvió el gobierno de transición fue para ayudarse a sí mismo. Hay un sinsabor, hay frustración por la manera como se condujo esto que se llamó gobierno interino, porque veían a estos dirigentes más pendientes de resolverse a sí mismos, de hacer un intercambio de cuotas de poder. Yo tuve unas embajadas, tú me das unos directivos en monómeros de ver cómo le sacaban alguna tajada al resguardo de los activos. ¿Con qué autoridad moral estos dirigentes que formaban parte de este G4 le piden al pueblo unidad si entre ellos mismos no fueron capaces de trabajar de manera coherente? Cuatro, no estamos hablando de 100, 200, 500, cuatro, cuatro, cuatro personas. Ahora, ¿qué pasa? La oposición del G4 ha sido un rotundo fracaso. Fue un fracaso, pero no de uno, de los cuatro. Y lo que hace falta es un nuevo rostro de la oposición, porque estos muchachos, no por muchachos, sino por inexpertos y por corruptos, no supieron hacer las cosas como tenían que hacerse. Entonces, ahora es un peloteo. Primero fue la piñata para ver cómo le ponían la mano a los pocos que había. Nunca le dieron cuenta los recursos que ingresaron, a nadie. Porque en lugar de dedicarse a hacer las cosas bien hechas y tenían la manera de hacerlo en el gobierno interino, pues al principio empezaron a robarse los recursos de la ayuda humanitaria en Cúcuta y luego posteriormente le cayeron a mansalva al caso Monómeros. Y no han rendido cuentas. ¿Cuántos recibieron? ¿Quién les mandaba el dinero? ¿Qué hicieron con el dinero que recibieron? ¿A quién le han rendido cuentas? ¿A nadie? Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Ah, vale, hay que darle el crédito aquí a Osnel. A Osnel Rodríguez que quiere dar el crédito de eso. Osnel Rodríguez, escribe en su Twitter. Llegate menor, ya sabemos que hizo el curita Víctor Basaba en el Mundial. Con maulas no se dialoga. Eso es lo que piensa el pueblo de ellos. Eso es lo que piensa el pueblo de ellos. Mira, Raikern me mandó esta foto, ¿eh? Que lo obligan a poner ese gorro para que no se le vea la melena, ¿eh? Sigo resistiendo, capitán. Ya va. Sigo resistiendo, capitán, dice. Es la melena que tiene, ¿vale? Dios lo bendiga, está grande ya. Y te salió bigote, ¿vale? Claro. Numeral, numeral. Con maulas no se dialoga. Por ahí está despierto, está ahora Nathan allá en Petare. Despierto, ¿vale? Es un campeón. Pelea de la oposición, date. Yo creo que a la oposición le ha faltado consistencia ideológica y ética. Cada grupo ha hecho una matemática, un cálculo para sobrevivir. En lugar de decir, bueno, a lo mejor yo desaparezco en este round. Si la comisión que va a cuidar los activos queda, como la comisión de gastos que está actualmente estructurada, donde está John Hoycochea, donde prácticamente está Voluntad Popular, entonces yo tendría que creer que ellos lo que están haciendo es un disfraz. ¿El G es de cuánto? ¿De uno, de dos, de tres, de cuatro? No, si nosotros pudimos demostrar con la elección del 5 de enero de un presidente del Museo Municipal, ¿qué es G4? Buena parte de la clase política venezolana solo piensa en el quehacer político, mientras sus tiempos son diferentes al venezolano común. Entonces, ahora todos están convencidos que las elecciones tienen que ser en el 2024. Llegó el momento de sentarnos en una mesa y definir una ruta, una estrategia común. Ahora, si seguimos en posiciones enfrentadas dentro de la propia oposición, planteando caminos diferentes, rutas diferentes. Los que condujeron el gobierno interino y el G4 no representan a la mayoría de la sociedad venezolana. Todo esto que ha ocurrido con el interinato, desde que Guaidó se autoproclamó y luego de ver el desempeño del interinato que terminó derivando prácticamente en una, pudiéramos decirlo así, en una oficina de negocios, pues advertimos que esto iba a tener un impacto profundo en la percepción del ciudadano común con respecto a la oposición. Pienso que es un error abandonar la ruta electoral. Eso no significa, porque muchas veces te dicen, bueno, esa es la gran ingenuidad. No, no se trata de verlo con ingenuidad. Digamos, dejar de aceitar y dejar de tener activada y dejar de tener con la musculatura adecuada la ruta electoral. No somos quienes imponemos las sanciones, tampoco somos quienes las vamos a levantar, pero sí hemos considerado permanentemente que no se puede seguir apostando a unas sanciones que asfixien al pueblo de Venezuela. Increíble que después de 20 años de fracaso, nosotros tengamos a la cabeza de la oposición gente como Ramos Alupi y Rosales, que han fracasado 200 veces. Y yo pienso que ellos, ante la posibilidad de desaparecer, no van a ceder. Está el caso escandaloso de Tomás Guanipa, embajador de Juan Guaidó en Bogotá. Pleno reconocimiento con el presidente Duque. De un día para otro, sin notificar al presidente Guaidó, sin notificar al presidente Duque, aparece en Venezuela. El G3, los jefes de partidos políticos que se encargaron de destruir el gobierno interino en Venezuela, hoy, lamentablemente, creo que se van a escudar más en lo que tiene que ver con lo que tiene más significancia para ellos, que es la Junta de Administración de estos activos en el exterior. Existe una Asamblea Nacional que está operando desde afuera, con una directiva que está operando desde afuera, que se va o va, yo no sé, ojalá no ocurra, pero puede terminar en lo mismo que ha terminado el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que nadie le hace caso. Es como si no existiera, y además fueron elegidos por la misma Asamblea Nacional del año 2015, ¿no? Y ahí vemos, no han podido ni siquiera rendir cuentas de monómeros, de CITGO, del dinero de la ayuda humanitaria. Es más, le mintieron al principal país que estaba apoyando por la libertad de Venezuela, que fue Estados Unidos. Le dijeron, la ayuda humanitaria entra sí o sí, montará un concierto, un show. Pero que no significa de ninguna manera un regreso a la conexión popular con la oposición. Y ahí está el tema central, cuando tú preguntas en las encuestas, por ejemplo, sobre los partidos, sobre los líderes, simplemente no consigues prácticamente a nadie que tenga realmente una capitalización de ese deseo de cambio mayoritario. Entonces, el punto central de todo esto es que tiene que haber una nueva conducción de la oposición venezolana. Ya esa generación es historia, ¿correcto? Historia y mala. Mala historia. Númeral, numeral, con maulas, no se dialoga. Pero el patriota cooperante de Valquisimeto es tan activo, ¿eh? Mira. Recaudación de fondos para gastos operativos. Tú puedes ser parte colaborando. Pago móvil, BNC, número de cuenta, titular alquidióse de Valquisimeto. ¿Saben quién es el administrador de ese alquidióse? El terrible vendefranel a Víctor Hugo. Ajá. No, no, llamarlo jugonero no, porque los jugoneros son gente buena. Este no, este es un pilluelo. Tú puedes ser parte, faltan cinco días. Anótate aquí para joderte. No te quedes por fuera. Tú también puedes ser jodido por la arquidióse de Valquisimeto en la mano de Víctor Hugo. Lo vas a ver. Mira. Y las tiene en su Twitter, el bicho, ¿oíste? Qué descarado, ¿eh? Tú puedes ser parte, colabora con los gastos operativos. ¿Quién corre con los gastos operativos de la peregrinación? A ver. A ver, Víctor Hugo, háblame. ¿Cómo rendiste esa plata? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Primero hay que destacar a los fieles que pagan, ¿cómo se llama? ¿Milagros es qué? Promesas. Promesas. Y agradecen milagros. Es una peregrinación muy larga, caminan mucho, ¿no? Entonces, en cada esquina hay un punto bien de hidratación, bien de música, de acompañamiento a los marchantes. Eso no lo pone la arquidiócesis. No hay gastos operativos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El único gasto operativo que tú tuviste ese día fue dar el discurso ridículo de ese político que diste. El resto, voy a decirlo, corre o por la alcaldía, como siempre ha corrido, o por la gobernación, como siempre ha corrido. Esa es la verdad. Los fieles. Yo conozco gente que se fue aquí de Caracas y escribieron, estoy en la calle tal con calle tal, porque en Barquisimeto las calles tienen como un número, ¿no? Estoy en la calle tal, ahí hay un punto de hidratación. ¿Quién quiera pasar? Voluntario, porque están pagando, como se llama, como una promesa, ¿ves? La Virgen le hizo, la Divina Pastora le hizo un milagro. Y ellos van y son fieles. No tienen nada que ver contigo, con tus gastos operativos, pilluelos. Agarra ese piconazo ahí, Mario. Númeral. Con maulas, no se dialoga. Desquiciados de la derecha. Y esos dichos pasaron de loco a desquiciado. Date. 24 años de destrucción sostenida y sistematizada, porque todo obedece a un plan. El plan del foro de Sao Paulo. No es solo un problema de Venezuela. Yo quiero que entiendan esto. No es solo un problema de Venezuela. Es un problema del continente. Como la izquierda, la mala izquierda, ha venido penetrando al continente. Volviendo a Maduro, un tipo que no es demócrata, un tipo que es la ficha de un eje del mal, que como tú dices, nace en Rusia, en Irán, en Cuba, en China comunista. Un tipo que está allí puesto para no ser un demócrata. Además de que él, por naturaleza, no lo es porque está ideológicamente larvado en La Habana y en el pensamiento comunista de Latinoamérica de los años 70. ¿Cómo tú vas a venir a decir que al día de hoy, no? Si tú y yo llevas unas elecciones, el tipo voy a entregar. ¿A razón de qué? Voy a ir a Miraflores cuando Nicolás Maduro me entregue la llave del despacho porque lo voy a sustituir como próximo presidente. De modo que conmigo no cuenten para irme a sacar fotos con Maduro. Yo no tengo ningún interés en eso. El Oxider, que es el que rompe. Entonces, por ahí hay un Conde del Guácharo que lo pusieron a resucitar otra vez. Hay unos tipos que dentro de los partidos políticos... No estará nunca el Conde del Guácharo y su partido piedra. Y yo conozco mucho cómo surgió ese partido, en qué se convirtió, quiénes estaban por detrás y quiénes se fueron cuando supieron lo que estaba. Así que el Conde del Guácharo y todos los que lo aúpan, que dejen la tontería. Yo no voy a hablar de que el Conde del Guácharo es un tipo divertido, importante en el humorismo venezolano. Ahora de ahí, o sea, tú sabes lo que es salir de un chofer de autobús para entrar en un humorista. O sea, a eso te habla de la locura del venezolano. Para ser presidente de la República y en un país como Venezuela, destruido, tomado por Jehová, LN, FARC, ruso, chino. Oye, un país que no tiene soberanía. O sea, perdóname. Hoy hemos tenido una reunión, audiencia privada, con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, donde le hemos venido a hablar sobre el diálogo nacional en Venezuela. Algo muy importante que hemos hablado aquí también es el restablecimiento, nuestra política. ¿Qué estás, chino? El sueldo de una enfermera, de un médico, de un parlamentario, de un trabajador, es una honra. Por favor, o sea, no veamos esta situación. Mira, yo estoy aquí en Valencia y cuido a una señora. Cuido a una señora porque nosotros no ganamos ni mil dólares, Miguel Ángel. ¿Qué estás, chino? Miren, los problemas grandes, es que déjame decirte algo. Yo estoy aquí sentado como candidato a la presidencia de la república y yo me tomo en serio mi papel. Es decir, ¿qué haría yo siendo presidente de Venezuela? Lo ha dicho, dos mil quinientos dólares antes de que finalice. Mi objetivo es que los maestros venezolanos ganen dos mil quinientos dólares mensuales. Este, esos son los que, los desquiciados, los desquiciados. No por este último, ¿no? Yo creo que es un demagogo. Pero llama la atención que Nitu Pérez Osuna dice que ella no quiere que un humorista gobierne Venezuela, pero está a favor que Selecchi gobierne Ucrania. Que es un humorista y lo aplaude y eso. Casi que, bueno, le montó un altar a Selecchi. Pero es el clasismo, ¿ves? De esta señora. Claro, Guaidó es un estadista. Ese sí, ese lo alabó a la varela desde que llegó, pues. Sí, hasta que no le mandó más plata y ya no te alabó más, pues. Ya no te alabó más. Numeral. ¿Con maula? No se dialoga, callero. No se dialoga. Vamos para las primarias. Primarias sin nada. Date. En el mes de diciembre, específicamente el 21 de diciembre, se dio en primera discusión la reforma a la ley del estatuto, que permitía la posibilidad de cerrar el mundo de los delitos con un cambio de estrategia política. La plataforma unitaria, fíjense, señaló en un comunicado que ninguna diferencia interna puede alentar, ni mucho menos colocarse por encima de la verdadera unidad. La primaria es una herramienta de lucha acordada de manera unánime por todas las fuerzas políticas para la legitimación del liderazgo, con lo cual suponen que le han respondido a Leopoldo López, quien dice que Enrique Capriles y Manuel Rosales se quieren raspar la primaria. Yo creo que las primarias, como tú lo dices, Eugenio, están en Pico de Saburo. Yo creo que hay quienes hablan de las primarias de la boca para afuera, pero no quieren primaria. Nuestra opinión es que hay interesados en ser candidatos que no quieren primaria. Yo no creo que Manuel Rosales quiere primaria. Creo que Enrique Capriles tampoco quiere primaria. Tú tienes que tener una base, porque si no vas a tener un candidato que gana con el 10% de los que fueron a participar. Seguramente en esa primaria tú no puedes decir, tú no puedes participar. No, claro, es que además yo creo que de esos 20 o los que sean, habrá muchos que se quedarán en el camino. Porque hay gente que cree que el conflicto de acción democrática es el determinante de la política y entonces los alacranes no van o este no va y se pone moral. Hay unos buenos, hay unos corruptos, hay unos alacranes. Y eso lo vemos cuando en el reglamento de la primaria se dice que los que fueron los partidos, los que se prestaron a que se metieran en los asuntos internos, no vamos. Vamos a acordar que todos vamos a medirlo. Y vamos a cumplir con lo que ya dijimos. Sí, pero hay gente que quiere consenso. ¿Cómo van a luchar contra quienes quieren consenso? Perdón, claro, nosotros estamos totalmente en contra de quienes quieren consenso. Total, absolutamente en contra. Es más, te digo, nosotros de Voluntad Popular no acompañaríamos con una candidatura que se pretende elegir por consenso. Lo decimos muy claramente. Las primarias se presentan unos riesgos, a lo mejor convocan a la gente, pero tendría que dar, una vez que quede electo un nuevo líder, tendría que ser acompañado sin fisuras por un liderazgo responsable, un liderazgo menos tocado por las ambiciones, por los egos. No sabemos si eso va a ocurrir. ¿Van a lograr tener un candidato en primarias único o vamos a enfrentar nuevamente ese escenario de que se van a dividir los votos dentro de la misma oposición esta vez? Milde, yo creo que va a haber un solo candidato de la plataforma unitaria. Todos quieren ser presidentes. Bueno, pero tiene que haber una elección primaria. Yo te digo una cosa, yo aspiré dentro de mi partido, porque bueno, el partido decidió otra metodología, el candidato es Carlos Proper. Si no hay apoyo técnico del CNE, hay voto manual. Voto manual, y creo que es lo que debe hacerse. Pero no veo al CNE participando desde ningún otro aspecto. Se está organizando una jornada de engaño a los venezolanos que nos encontramos fuera de Venezuela. Y es un grupito, por cierto, donde la mayoría son copellanos. Estos tipos quieren promover la idea en la diapola de una primaria para salir a buscar real. Piden dos millones, gastan 20 mil dólares, y con eso viven hasta la próxima estafa. Pero ninguno dice lo real. Y es ahí donde está la estafa de gente como, por ejemplo, María Curiela Machado y su cachimbo, y la imitadora, la cópica, la delza solosa, que ponen como un punto maravilloso el hecho de que las primarias se van a hacer sin el CNE. Hemos nombrado los nombres de dos líderes que están hoy en el tope, que son Ramos Alupi y Rosario. Pero no porque están en el tope. Bueno, pero son los jefes políticos de los partidos que están haciendo esta estrategia. Ellos no estaban sino hasta que estuvieron. Estará uno que parece que no estaba acá. ¿Votaría usted en el proceso de primarias organizadas por la oposición venezolana? No participo en esa primaria porque no creo en ello, no me inspiran confianza. En realidad no participaría porque siento que no son unas elecciones legítimas. Y no, no votaría en las primarias porque no estoy a favor de ninguno de los participantes. No se pierdan el próximo capítulo. Imperdible. ¡Qué bochorno! ¡Qué pena! Númeral con Maulas. No se dialoga. Me llama la atención este tuit de Jorge Arriaza, ¿no? Que le responde a Víctor Hugo, ese de la gente que no tiene cerebro como yo. Entonces Jorge Arriaza le pone aquí una frase de Miguel de Cervantes, otro sin cerebro, Víctor Hugo, oíste. Tienes que desconfiar del caballo por detrás de él, del toro cuando estés de frente, y de los clérigos de todos los lados. No, de todos los clérigos. Los que son como tú, Víctor Hugo. Pillos. Pillos. Númeral con Maulas. No se dialoga. La gran estafa. Date. Esas acusaciones de corrupción fueron las que llevaron a eliminar la figura del gobierno interino y también a tener de alguna manera congelados esos activos sin tener que administrarlos. Esos fueron los grandes errores de estos tiempos. La oposición pasó a administrar empresas, juicios activos, y eso desvió completamente a la oposición venezolana. Tenía Juan Guaidó, un representante en el exterior, un canciller, Julio Jorge, que durante años mantuvo la oposición, mantuvo una nómina grande de personas. De hecho, fue el funcionario que manejó más recursos por parte del gobierno interino y desde el gobierno interino él saboteaba la estabilidad del presidente Guaidó. Pero a mí no me digan a decir ahora que yo no tuve nada que ver con monómenos. No, no. No entiendo. Eso se dañó porque se convirtió en una piñata entre los cuatro partidos miembros del Ecuador. Él no salva a ninguno. Pero los que obtienen la responsabilidad fundamental de lo que ocurrió fueron los conmilitones de los potoropes. Se hicieron desde allí un préstamo de 190.533.000 bolívares. ¿A dónde fue ese préstamo? Al gobierno de ficción. Te lo entrego para que lo veas. Se hicieron un conjunto de pagos que aquí los tengo todos día a día, fecha a fecha. Entonces, digamos, el 15 de noviembre, por ejemplo, se erogaron 12.750.000 dólares para el Fondo para la Defensa de la Democracia. El 8 de noviembre se liberaron 4.384.000 dólares en Fondo para la Defensa de la Democracia. El 1 de noviembre se liberaron 2.709.000 dólares para la Asamblea Nacional del 2015. Aquí tengo la larga relación de lo que se hicieron con esos 190 millones de dólares. El gobierno de ficción solo en las últimas semanas de su existencia gastó, malversó, equivalente a cinco años del presupuesto del Estado Aragua. A siete, ocho años del presupuesto del Estado Monaco, aunque estoy vinculado a 15 años del presupuesto del Estado de Altamacuro, me conozco bien. De tal manera que son miles y miles y miles de millones de dólares que han estado bajo distintas figuras en el exterior incautados. Dije que el gobierno interino ya había cumplido su etapa y por eso me salí. Y creo que el gobierno interino tuvo un sentido al inicio, pero por diferentes errores o por falta de manejo adecuado, se fue perdiendo y pasaron cuatro años de gobierno interino y ya sin lugar a dudas después de cuatro años, cuando ya los países estaban de alguna manera desligándose del problema de Venezuela, había que reinventarse como lo hemos hecho. Tú dices que el interinato iniquitó, ¿no? Ahí lo que hubo fue un cambio de cara, pero sigue lo mismo. Porque hay un problema, por cierto, la primera decisión que toma esa cosa que ellos llaman la asamblea legítima fue aprobarse 62 millones de dólares para su funcionamiento. ¿Cómo se ha manejado el tema de SIDBO por parte del interinato? Yo creo que Juan Guaidó tiene un compromiso con el país. A pesar de todo lo que ha ocurrido, todavía le queda una responsabilidad con Venezuela que es explicar cómo se manejaron esos fondos, dónde están esas nóminas paralelas, quiénes están involucrados en eso. O sea, matamos a Guaidó y lo sacamos del medio y todos los demás son las hermanas de Carmelita. Eso yo en política no lo acepto porque yo creo que también hay una responsabilidad del señor Manuel Rosales desde un nuevo tiempo de todos estos partidos que ahora son el G3 y aquí tampoco podemos vivir la historia de Venezuela, no puede seguir siendo siempre borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva y yo creo que ellos, ese G3 ahora, tiene que darle la cara al país, tiene que darle explicaciones al país, asumir la responsabilidad de cara de lo de hoy hacia adelante, sí, pero también explicar qué pasó de lo que hay del país de hoy para atrás. Mira, la gente en Lara se alborotó, vale, no metan los dos para acá, me cree el patriota cooperante de bolsita de hielo, extra, extra última hora, el fin de semana, el día de la Divina Pastora, un personaje precandidato presidencial que se coló en la fiesta en el hotel Jirajara, se rascó y empezó a sabotear a unos mariachis en la fiesta y los mandaron a sacar fuera de la fiesta, ¿qué sabes tú de eso, Benjamín? Sacaron a Benjamín de una fiesta, compadre, le echó unos palos y se puso a cantar mariachi, le quitó el micrófono a los mariachis y lo corrieron de la fiesta, en el hotel Jirajara, me dice el patriota cooperante, bolsita de hielo, estoy esperando la foto, mandame una fotito aquí, a ver si me la manda, ¿ya vieron esta foto? que me tomaron, que me tomaron y Daniela la puso en su, en su, en sus redes, ¿sí? Chacho, si salgo yo de la casa con el amor a la millón, ¿sí? Un abrazo, abuelo, dice mi dana, ya va a cumplir un añito, vale, mes que viene cumple un año si Dios quiere, el mes que viene, numeral con maulas, no se dialoga, guerra de choro, vaya para la, ya va, ya va, ya va, ¿está seguro que eso? ¿Y la bitácora del fracaso no viene ahí? ¿Cuál viene ahí? A ver, ¿qué te pasa? No te muevas adelante, papá, no te muevas atrás, cuando yo le digo a la gente que yo hago mi vaina, no me creen, no me creen, date. Hoy recibimos a Leopoldo López y eso es lo que vamos a compartir esta noche, prácticamente la visión de la gente con respecto a las dudas más frecuentes que tienen sobre ti y tu proceder en estos años. ¿Por qué el interinato manejó tan mal el tema militar? Yo creo que se puede haber manejado mucho mejor, sin duda alguna. Una pregunta que te hacen aquí varias veces, ¿qué vive Leopoldo López? Mira, yo desde que salí de Venezuela he estado viviendo entre Madrid y los Estados Unidos. Yo actualmente soy un fellow en el Wilson Center, este es mi trabajo formal. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde están sacando la plata ustedes para subsistir como oposición? Mira, ahí en lo personal pues yo he sido atacado siempre desde que he estado en la política de venir de una familia que ha tenido recursos. Siempre ha sido una línea de ataque. A mí me ha tocado desde que salí pues vivir con el apoyo que he recibido por parte de mi familia. ¿Por qué se da un contrato Leopoldo por ejemplo que se otorga a una empresa? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde están tus nietas? Lilian Tintori hizo una llamada a un gerente de Monómeros para pedirle dinero para pagar el colegio de los hijos. Le dijo mira, tienes que mandarme tanto porque y le mandó la factura esto es lo que cuesta el colegio de mis hijos. Y el gerente le dijo mira, con ese dinero yo le pago toda la universidad en Estados Unidos a un hijo mío con el dinero que tú estás pidiendo para tu hijo. Pero las cosas hay que hablarlo muy claras. ¿Quién asumió qué responsabilidad? Yo he asumido mi responsabilidad. Yo he asumido mi responsabilidad. Yo he asumido mi responsabilidad claramente. Del llamado que hice en el año 2014 promocionar, impulsar el gobierno interino. Ya lo que hicimos el 30 de abril y reconozco que eso fue un error. ¿Es tu responsabilidad por ejemplo que hoy Tarek William Sarr dé declaraciones para emitir orden de captura contra Julio Borges? No, yo creo que eso es una manipulación por parte de Tarek William que esté haciendo eso. Se le ha entregado todo a Maduro a cambio de qué. Por eso te preguntaba si le encontrabas alguna debilidad en este momento al régimen. Pues yo creo que la debilidad principal que tiene la dictadura en estos momentos es económica. La única manera de llegar a un proceso de negociación es porque hubo unas sanciones, porque hay unas sanciones y yo creo que hay que utilizarlas estratégicamente y me pareció muy positivo escuchar el día de hoy los portavoz del Departamento de Estado diciendo que se mantiene la presión y se mantienen las sanciones pero también estamos claros de que allí han habido episodios como el hecho que lo dije anteriormente de haber grabado a Freddy Guevara en una reunión de seis personas y que esa grabación haya terminado en el programa de Luzgado Cabello el Mazo Pano. ¿No les da vergüenza admitir que se repartían así la gerencia en monómeros o que repartían cargos en Cidgo? Carla, como te dije, allí... Hay quienes te dicen aquí que tú utilizaste esa actividad de la operación del 30 de abril solo para buscar tu propia libertad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entendiendo también que llevamos en estos 20 años porque hay una gente que a veces dice desde afuera, sobre todo los analistas internacionales dicen, bueno, ahora es el momento de la negociación. Bueno, es que siempre se ha negociado, desde el 2002 estamos negociando, son 20 años. Ha habido un proceso de negociación permanente durante los últimos 20 años y tampoco es cierto que eso nos ha dado resultados. Decir, por ejemplo, yo escuchaba algunos de los que apoyaron haber eliminado el gobierno interino, decían, bueno, es que el gobierno interino no dio resultados. Bueno, bajo esta lógica las votaciones tampoco. Hemos votado, hemos ganado, ganamos la asamblea dos tercios y tampoco logramos salir de la dictadura. Confiamos en Gerardo Blay, como lo he dicho, como conductor de este proceso, confiamos en la capacidad que él tiene de aglutinar ese paso, pero también estamos claros de que allí han habido episodios, como el hecho, pues lo dije anteriormente, de haber grabado a Freddy Guevara en una reunión de seis personas y que esa grabación haya terminado en el programa de Duzgado Cabello el Mazo Dario. Si hubiese un premio Nobel a la irresponsabilidad, habría que dárselo a Leopoldo López de los Santos. Pero no se puede ser tan irresponsable. El señor se atreve a hablar de infiltrado, pero el primer infiltrado eres tú. El señor se queja de que sacaron una conversación privada de la negociación en el Mazo Dario, pero no habla de las negociaciones que hubo con Duzgado Cabello en el momento que se entregó en el 2014. De verdad, gordito, soy testigo que no habla de eso. Si quiere, yo hablo. Se me va el yo-yo pero lindo y bello, ¿yo? Mira, aquí me mandaron una foto, una primera entrega. No vayas a creer, aquí está este hombre de bravo con los brazos cruzados. El mariachi con una vaina en la mano que le va a dar, ¿verdad? El señor, pero usted está tomado, no puede meterse aquí, déjale el fastidio, por favor. Pero cuando, vale, eso es musipán, pero lo hacen en barquísimétrico, hermano. Sí, claro, vale, y el día de la divina pastora, a ver si te ve Víctor Hugo y te tiene un sablazo ahí. No, claro, ese es el sablazo que estoy diciendo. El sablazo es ese, rácata, dame acá, dame acá, numeral con maulas, no se dialoga la gran estafa. Mira, claro, vale, este, ¿cómo se llama el gordito? ¿Quién viene ahora? 19, invita, ¿quién viene? ¿Y qué vimos ahorita? Vimos guerra de chole, te digo, ¿está perdido yo? Usted está perdido. Lo que venga, pues, dele. Hubo personas que eran parte del gobierno interino que se dedicaron desde el gobierno interino a sabotear a Juan Guaidó. Y con respecto al gobierno interino, la queja más importante que tengo tiene que ver con el hecho de que ha perdido el foco y además de haber perdido el foco el tema de la corrupción. Julio Jorge que durante años mantuvo la posición, mantuvo una nómina grande de personas, de hecho, fue el funcionario que manejó más recursos por parte del gobierno interino. ¿Por qué se da un contrato, Leopoldo, por ejemplo, que se otorga a una empresa? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu nieta? Es decir, ¿cómo me va a decir a mí Carmen Elisa Hernández que era la cabeza que no se sabía que ella estaba ahí? Estuve en Colombia precisamente cuando Monómeros pasó a manos del gobierno interino. Debo decirle a ustedes que siento una profunda vergüenza por lo que allí ocurrió. Entonces, ¿qué hicieron? Sustituyeron la junta directiva e integraron una junta directiva con representantes de los cuatro partidos miembros del G4. Convirtieron a Monómeros una piñata. Yo he dicho varias veces que el gran responsable de lo que ha ocurrido en Monómeros es de manera genérica el G4. Pero si hay que señalar a gente en particular es Leopoldo López. La primera duda viene de la falta de transparencia y tengo que decirlo. Nadie nos explique qué pasa allá adentro. Si no se rinde cuentas, ¿no? ¿Cómo Carrizo tú quieres que la gente sepa qué pasa allí? De esa solorza. Hipócrita. Es un alacrán el que te está registrando tu partido político para que tú te puedas lanzar a la presidencia país del Botox, para que te puedas robar todo lo que te quieres robar como lo has hecho. Que además no es que te lo robas y lo guardas para los tiempos malos sino que vas y te lo gastas en las tiendas de diseñadores. Te compras todas las carteras que te puedes comprar cada vez que te vas a reunir para Colombia con todos estos políticos que son unos hipócritas. Nosotros debemos tener cero tolerancia con la corrupción. Por eso debemos decirlo, el caso Monómeros nos ha hecho daño frente a la credibilidad de nuestra gente. Todo lo que tiene que ver con ayuda humanitaria lo ha dicho USA, lo ha dicho cada uno de los aliados que el gobierno cargador no toca ese dinero si lo canaliza. ¿Qué última información tienen ustedes con respecto a las denuncias que se ha hecho con los dineros de la frontera en Cúcuta con la ayuda a los militares? Lo que dijo el presidente Guaidó primero que nosotros no hemos manejado ningún recurso de ayuda humanitaria. En la reunión de hoy pudiéramos darles la gran noticia de que estoy anunciando 52 millones en nuevos fondos de USAID para apoyar el gobierno interno de Juan Guaidó y el gobierno interno de Juan Guaidó y el pueblo venezolano. Empezando en 2019, palabras textuales, el gobierno interino venezolano fue encargado de implementar el nuevo acuerdo que ellos tenían con USAID en que algunas becas aumentaron de 20 millones de dólares anuales a 77 millones anuales. Quienes se han robado los dineros de los venezolanos, quienes han amasado grandes fortunas a costilla de los bienes de la nación, quienes han sido unos choros, unos bandidos, unos delincuentes de siete suelos, pues sepan que los sentimos profundamente orgullosos de formar parte de esa lista. Después del famoso proceso de fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, lo que hubo fue reparto de los recursos disponibles del Tesoro Nacional para acomodar a compañeros de partido, activistas y todos los funcionarios que utilizaron al gobierno interino como un medio de subsistencia y algunos como un medio de enriquecimiento. Hipócritas y se los dice Patricia, Patricia, numeral con maulas no se dialoga. Bueno, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de su programa con el mazo dando de este día 18, 18, el próximo toca día 25, ¿verdad? El 23 de enero vamos a recordar esa fecha histórica de las luchas populares de nuestro pueblo con las manifestaciones propias del chavismo para esa época. El 23 de enero es el recuerdo de la traición de las élites a un pueblo para que más nunca haya traición, para que más nunca haya traición. Bueno, reciban un gran abrazo, cuídense mucho, Dios me lo bendiga a todos y a todas. Para adelante, cuídense. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!